Bueno, nosotros, buenas tardes gente, nosotros siempre haciendo, dando las primicias Se supone que ya en breve va a abrir el tramo de la 123 de la playita hacia Salto Arriba Así que vamos rumbo allá A ver qué pasa Hay alguien mirando ahí, pero a mí me dijeron que podía ir para allá Así que nosotros vamos a ir hasta allá arriba Nos vamos por aquí Este tramo es sumamente importante y necesario para los comerciantes y los residentes de acá de esta área Ya que hay que dar tremenda vuelta Muy largo el camino, es incómodo también 23 de diciembre de 2022 Víspera de Nochebuena La música del fondo plena sacra No tenemos derecho de autor en la música Pusieron ahí un portal donde indica que solamente vehículos de 11 pies Pueden pasar para acá Vamos a ver, vamos a ver Se supone que están en los toques finales A ver si vemos a Eric Collazo que está por ahí Se dijo que viniera para acá Vamos a bajarnos Así que hacemos una pausa, corta pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!